El próximo 28 de octubre, 13 millones de chilenos y chilenas y los extranjeros avecindados tendremos la posibilidad de votar en las elecciones municipales. La inscripción automática sumó más de 5.200.000 nuevos electores, lo que obligó a aumentar el número de locales de votación y el número de mesas de votación. Esta ley establece además que el voto es voluntario y por ello si usted ya decidió votar debe consultar en las páginas del servicio electoral www.cervel.cl o llamando al 800-136-400 el lugar de votación y la mesa de votación. En estos comicios desaparece la diferenciación de mesas de varones y mujeres y el horario de apertura de todas las mesas es a las 8 de la mañana y el cierre a las 6 de la tarde. Otro cambio relevante tiene que ver con la incorporación por primera vez del sistema plantilla braille. Sin perjuicio de ello, se mantendrá la posibilidad para el voto asistido para las personas no videntes. La identificación del elector chileno se podrá realizar tanto con la cédula de identidad como con el pasaporte y como novedad tenemos que ya no es obligatorio el entintado del dedo pulgar. A contar de ahora, votar constituye el ejercicio libre de un derecho, pero para hacerlo los ciudadanos debemos estar informados. Gracias por ver el video.